Al salir de Santa Olalla del Cala... ...nos dirigimos hacia la dehesa de San Francisco... ...a unos tres kilómetros de la localidad... ...para contemplar un espectacular monumento natural... ...esta encina de unos 500 años de vida. Esta encina tiene alrededor de 500 años... ...y es monumento natural declarado por la Junta de Andalucía... ...representa el agroecosistema dehesa aquí en Andalucía... ...esta dehesa es declarada ecológica... ...y la explotación agro-silvopastoril... ...conlleva el cerdo ibérico, la vaca, la oveja y la cabra... ...y lo que intentamos aquí es no sólo gestionarla... ...sino fomentar los valores de la biodiversidad que conlleva". La dehesa tiene una extensión de cerca de 700 hectáreas... ...de flora y fauna autóctonas... ...arroyos, quejigos, encinas y alcornoques... ...convierten este espacio en un lugar perfecto... ...para disfrutar de la naturaleza... ...y donde seguimos admirando... ...la longevidad de algunas de sus especies... ...como la de este alcornoque de 300 años de existencia. Sin duda nos encontramos en un entorno ideal... ...para contemplar también una placentera puesta de sol... ...mientras respiramos aire puro. ¡Gracias!